Y desde la chacra de don Juan Chesani, acompañado con los alumnos del tercer año de la Tecnicatura Superior en Cultivos Regionales, estamos haciendo una recorrida que enriquece y fortalece los conocimientos. Así que esto es muy valorado por los alumnos y es una primera salida de una secuencia de varias para alimentar, para fortalecer y para sacar alumnos con conocimientos prácticos que es lo que la sociedad requiere y necesita. Buenas tardes, soy Florencia Escuare, alumna de la Tecnicatura Superior en Cultivos Regionales de la Escuela EFA del kilómetro 40, que pertenece al municipio de Alem. Estamos en un recorrido de campo con los compañeros y los profesores para tener un lado práctico de nuestra técnica. Fuimos en primer lugar a un acopio de materia orgánica donde pudimos ver partes de cáscara de pino, también estriércol de chancho, puede ser, y bueno, después vemos que el productor de este yerbal está como haciendo un mejoramiento a través del uso de materia orgánica y también tiene mucho hincapié en el tema de las cubiertas verdes nativas, también un poco de cubierta seca y esto es lo que más o menos implementa en el yerbal como para hacer un mejoramiento. ¿Cómo viste los yerbales? El principio, el primer yerbal donde fuimos están muy lindos, muy bien mejorados, con plantas muy grandes, mucha cantidad de hojas y bueno, hay unas partes que están en mejoramiento todavía y también fuimos a un yerbal de huerto semillero con plantas madres, o sea, hembras y machos que hace con mejoramiento genético. Bueno, ahora le paso a mi compañero. Bueno, mi nombre es Beatriz y también estoy el día de hoy con mis compañeros recorriendo la chacra de Juan Chesani y lo que estuvimos viendo, entre muchas cosas, fue la importancia que le da al abono orgánico y que tenemos que tenerlo muy en cuenta para este tipo de suelo que tenemos en Misiones porque el abono nos ayuda con la estructura del suelo para que el suelo se pueda mantener húmedo, para que la planta conserve esa humedad, para que también los nutrientes estén disponibles para los microorganismos y para la planta. No estuve comentando que es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, muchos años, para poder ver los resultados en la planta, pero aplicando estas técnicas se ven buenos resultados, sí. ¿Es recomendable? Es recomendable, sí. Mi nombre es Iván y estamos en una recorrida a campo con el profesor Luis Prieto, el manejo sustentable de los suelos. Estamos recorriendo la chacra del señor Chesani y estuvimos viendo diferentes partes de cómo hacer un mejoramiento de suelo con materia orgánica y estuvimos viendo también las plantas que él tiene en su huerto semillero, que tienen distintas características que le hacen mejores que las otras plantas, para así tener buenas semillas para su vivero. ¿Es importante contar con plantas que generen semillas, plantas de buena característica para la generación de semillas? Sí, es importante tener buenas plantas, así tenemos mejores plantines que son más resistentes cuando salen a campo y son más resistentes y tienen mejores características productivas. ¿Es recomendable que se aplique técnicas en la chacra hoy, Iván? Sí, es muy importante tener buen manejo de suelo y técnicas de cultivo. La actividad yerbatera hoy es una actividad de renta, así que lo que uno hace tiene una retribución en precio. Sí, sí, hoy en día los productores están teniendo más en cuenta las producciones yerbateras porque está valiendo más en el mercado. Buenas tardes, yo soy otra alumna de la EFA, de kilómetro 40, de la carrera de técnico en cultivos regionales. Hoy tuvimos una salida a campo con el profesor Luis Prieto a la chacra del señor Juan Chesani. En esta visita tuvimos la oportunidad de ver lo que es toda la materia orgánica que él elabora para distribuir en sus loteos de yerbamate. También de esta materia orgánica pudimos sacar una cuenta más o menos bruta de la cantidad de efectivo, de dinero que necesitamos como para poder abastecerla con un poco de materia orgánica a estos loteos de yerba, que sería la cuenta que nosotros sacamos fue de 20 toneladas por hectárea con un costo de 30.000 pesos por hectárea. En este costo entraría lo que es mano de obra, maquinaria y el trayecto de lo que es la materia orgánica. Las plantas están muy bien estructuradas con mucha cantidad de hojas, como se necesita, como hoy en día todos los productores quieren o se requiere para poder tener un buen, para poder, cada productor poder subsistir de eso. Claro, hoy en día como técnicos lo que más necesita lo que es la provincia de Misiones son técnicos que tengan mucha salida a campo para poder llegar al productor, saber o conocer cada loteo. Entonces con estas salidas a campo nosotros ponemos en práctica eso y el día de mañana podremos ser unos buenos técnicos. Buenas tardes, hoy tuve la grata presencia de los chicos de la EFA que están cursando la tecnicatura y con grato placer estuvimos observando, viendo dos problemáticas. Los yerbales de la zona están con los suelos prácticamente o totalmente degradados por el mal uso de herramientas en la antigüedad y el excesivo uso de herbicida. Entonces tendremos que volver a lo natural generando orgánico en los yerbales con el uso de macheteado y de la especie nativa y otro camino trayendo materia orgánica, dándole valor agregado con otros nutrientes y esparciendo sobre los suelos viejos para volver a replantar la falla y potenciar la producción que en algunos lotes está demasiado caída. Así que es grato la presencia, incentivar, compartir, dialogar y que cada joven se integre a la sociedad creo que es una meta fundamental como asignatura pendiente a los gobiernos que tomen esta juventud cargada de ganas de hacer cosas que por ahí no se sienten incentivadas. Así que creo que son un potencial enorme que no está explotado. Invito a todo aquel que pueda tomar un técnico o que pueda compartir con esta juventud sería muy positivo. Bueno, de parte de mis compañeros, de todos nosotros, con el profesor le queremos dar las gracias por su acompañamiento, por estar con nosotros, por enseñarnos todo lo que es su trayectoria, sus conocimientos y gracias. No, por favor, el agradecido soy yo que me vengan a visitar y bueno, yo creo que el único legado de la vida es tratar de transmitir los conocimientos que uno trató de obtener y la experiencia a lo largo de varios años porque lo único que vamos a llevar a la tumba es lo vivido y compartido con la gente joven para que sigan en el camino del bien y produciendo bien y sano. Así que estoy a la disposición de todos los alumnos y todo aquel que quiera venir a hablar o compartir algo, mis puertas siempre están abiertas. Gracias. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. 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 Gracias.